Música Buenos días, estamos en vivo directo de Cercarán, Venezuela, Mara del Mundo presentándoles un nominado más a los que nos interrumpen que se van a realizar este próximo 14 de incendio en la Asociación Bolivariana de Venezuela con la participación de la embajada de Francia, de España y también naturalmente del Perú, el consulado del Perú y luego tenemos a los pasteles verdes que ustedes escuchaban hace unos años traídos especialmente a la memoria colectiva de Venezuela con Isaac Altamiral y los pasteles verdes y vamos a conversar un poquito y más que nada para conocer un poco en vivo cómo suenan estos pasteles verdes en el Caribe Un saludo, César ¡Bravo! Aquí siempre en JC Radio TV Coméntanos un poco quiénes son los que te acompañan, desde hace cuánto tiempo están haciendo música dirígete un poco a la cámara, también tenemos YouTube que nos están viendo a nivel internacional Ok, nosotros somos peruanos, chingotanos, somos la nueva generación de las pasteles verdes Ok, acá con los muchachos en el primer piano, el señor José Luis, ok, el señor Roberto en la primera guitarra Y por cierto, los muchachos no nos pudieron venir por ese motivo, pero ellos los muchachos principales acá que me acompañan en esta noche, ok, para cuidar de lo mejor de nuestro repertorio a lo que sí, que siempre ha sonado ayer, hoy y siempre Así es, y para el día 14 van a estar completos todo el grupo, ¿no? Coméntanos cuántos años ya tienen haciendo música, dónde se presentan, hagan un poco de propaganda también porque la gente lo sigue en Caracas, ¿no? Ok, mayormente siempre salimos al interior, porque a veces nos presentamos acá en unos restaurantes y también muy contentos por este 14 que vamos a recibir el premio de reconocimiento al artista peruano Ok, en Caribe, ¿no? En Caribe, en Caribe Muy contentos, los muchachos emocionados de ver en este J.C. Ok, bien, vamos a demostrarles por qué ustedes están nominados a los premios en Caribe TASCII 2011 Vamos a preparar aquí el sonido de fondo Todo es en vivo, ustedes saben que cuando es en vivo siempre se filtran por ahí algunos sonidos inesperados pero tenemos la música exclusiva de Isaac Altamirano y los muchachos verdes aquí en J.C.A.C. Radio TV.com No sé, qué tiene en tus ojos No sé, qué tiene en tu boca Que duro, mira en mis altos Y ahí, sangre vuelve loca No sé, cómo te voy a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy llamando De noche De noche Cuando me apuesto Adiós y de noche Divertí Y ahora La madre se me siento Tan solo Para adorarte Divertí De noche, cuando me acuesto A Dios le pido olvidar de ti Ya al amanecer desierto Tan solo para adorarte Que cuando me besas tiempo Ya sé que me siento Que es el amor y el amor El universo ¡Bravo! 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 que tenemos de música romántica el próximo miércoles vamos a preparar un último tema para despedirse con esta presentación a capela que tenemos aquí, que está saliendo al aire nos están escuchando a nivel internacional coméntanos un poco cuántos años tienes en el extranjero porque recuerda que vamos a recordar al gran César Vallejo un inmigrante, uno de los primeros que se fue a Francia y murió en París con Aguacero dejándonos una gran lección en cuanto a lo que significa la poesía la parte humana ¿tú cuántos años vives lejos de tu tierra? Isaac bueno, mi querido Perú ya tengo como nueve años ya lejos de Gran Tierra pero bueno me siento venezolano este país que me ha dado la oportunidad de salir adelante ok, bien también sería interesante que nos diga ¿cuántos años tiene usted fuera del Perú? y voy a cumplir siete años o sea, yo soy un peruano de Maracucho yo vivo en Maracaibo cuando tenemos un caraqueño y un maracucho ¿cuánto tiempo tiene fuera del Perú? nueve años aproximadamente él es el más joven pero el más antiguo dentro de la migración ¿y qué tal? ¿cómo te va a ti por ejemplo de tu proyecto? tú eres más joven ¿qué avizoras más adelante? sí, gracias a Dios ¿tienes cinco hijos? yo trabajo en la música y también tengo un trabajo porque tengo una familia y tengo un respaldo que mi madre Marisela Requi Corrales me apoya mucho también en ese sentido con su esposo y esperemos que vea más de lo que pueda claro, lo importante es que hace buena música el pecadista va a ver un solo de piano y rapidito así para que la gente también sepa que el hombre no está siendo fin en fin gracias gracias ok, bien bravo en vivo y tenemos aquí a los pasteles verdes de Isaac Altamirano ya está lista el tema bueno, vámonos con el próximo tema y para mi chimbote querido Perú para todos aquellos coloración al metro yo gané la guitarra es que por ser tu amante no puedes llevarme por donde tú vas y que tengo que ocultarme como un fugitivo en la oscuridad todo el tesoro con un juego más descubre que te quiero y como tú no eres libre mi amor imposible hoy te digo adiós sé que no será tan fácil poder arrancarte de mi corazón porque dejó en tus brazos un poco del alma que nadie te dio para ti será sencillo llevarme al olvido volver a empezar y solo ha sido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final y solo ha sido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final y de Perú para Venezuela voy a Marisondo Morales por ser tu amante no puedes llevarme por donde tú vas y que tengo que ocultarme como un fugitivo en la oscuridad todo empezó como un juego más descubrí que te quiero y como tú no eres libre mi amor imposible hoy te digo adiós sé que no será tan fácil poder arrancarte de mi corazón porque dejo en tus brazos un poco del alma que nadie te dio para ti serán y al olvido volver a empezar y solo ha sido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final y solo ha sido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final un sentimiento para ti para ti para ti I love you ya ha llegado el momento de despedirnos vamos a ir con un fondito ahí que tengamos de manera despedida un fondito musical y simplemente pues agradecerles por esa perseverancia que tienen en su labor artística sabemos que el migrante se dedica a trabajar fundamentalmente para mantener a la familia para enviar de pronto alguna remesa económica y ayudar a los suyos en sus lugares de origen pero la parte artística la parte cultural bueno viene a ser un extra que dan estos muchachos que trabajan en otras labores naturales para poder subsistir en el exterior y sin embargo pues tienen esa parte extra para dedicarse a la cultura y eso creemos que es sumamente importante y hay que aplaudirlo es digno de aplaudirlo bien muchachos un aplauso para ellos somos pocos pero vamos a poder ¡Bravo! gracias y vamos a un poquito musical a ver si logramos el fondito para que sea como poliografía de último ahí está el tema los pasteles verdes los pasteles verdes de Isaac Altamira ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!